Estelita, qué linda que está Mmm, usted quiere algo Urgente, necesito un terno ¿Será que me lo puede hacer para esta semana? No tengo máquinas Pero vaya a mi socio del Banco Económico para que no le falten máquinas ¿Ahí me prestarán? La máquina no, pero le dan el préstamo para hacer crecer su negocio Entonces iré Pero no se olvide de la camisa que le arreglé la anterior vez Si eres un micro o pequeño empresario y necesitas dinero Ven a mi socio del Banco Económico El Banco de nuestra gente Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI